Bueno, primeramente en febrero yo le mando una carta al presidente en donde le comunico las irregularidades operativas y que decía en febrero, entonces yo pensando que ingenuamente que él no sabía, se las mando para que tome su opinión. Que no sabía el presidente Calderón, que fue ingenuo, fue de veras que fue ingenuo. Ahí está, donde está recibido en febrero del 2008, la entrega a una diputada federal, la diputada federal Álvarez, y ahí se ve que se la entrega al secretario particular del presidente, entonces no puede decir que no tenía conocimiento. Esa fue la primera carta. Esa fue la primera carta. La segunda carta, ahí están los sellos, esa fue en mayo, ahí están los sellos de todas las autoridades de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de la Función Pública, a las comisiones de seguridad pública del Senado y de la Cámara de Diputados, que ahí estaba usted como diputada federal en esa comisión y fueron las que atendió realmente esa denuncia. Y bueno, pues también está en la carátula donde se recibieron y donde se reciben en presidencia. Entonces, el presidente siempre estuvo enterado y él fue el que… No, hoy sabemos, pero más que enterado. Pues muy bien, y sí me decía, uno ve, ¿no? Ahora con esto de lo de Calderón, ¿por qué crees que se va a España, no? Él sabe que estaría imposible que hiciera lo que hizo este… García Luna y no se hubiera enterado el presidente. Y no se hubiera enterado el presidente, porque eran los grandes negocios millonarios. ¿Cuánto le habrá tocado a Calderón? Yo me pregunto, ¿no? ¿De qué tamaño fue la mochada? Es que pasarían dos cosas. Si no sabía, pues también por omisión. Qué pendejes, ¿verdad? Parecía pendejes. No, no. No hay salida, ¿no? Para él. Y yo creo que está señalado ya históricamente, no solo por haber hecho el gran fraude de haya sido como haya sido, sino también por haber estado involucrado en este caso que está haciendo de una resonancia mundial. ¿Tiene repercusión internacional, comandante? ¿Llega a la interamericana? Sí, desde un principio se hizo una… se presentó la queja a la Comisión Interamericana en diciembre del 2008 y bueno, el 2020 ya se admitió como un caso, ya nomás estamos en espera de… ahí está el informe de admisibilidad que fue en abril del 2019, entonces nada más estamos en espera de que haya una solución amistosa o una resolución de fondo que… pues ahora sí que el Estado mexicano va a tener que responder por las acciones del gobierno de Felipe Calderón.